Hola, mi nombre es Usman y soy estudiante del primer año de bachillerato en desarrollo de software en el Instituto Nacional de Desambiente Pesante. Presentaremos el proyecto titulado Sistema de Seguridad Unbot Cam con la SP32CAM. El objetivo de nuestro proyecto es facilitar el control de la seguridad al recibir una notificación con una fotografía a través de un bot en la aplicación de mensajería Telegram. Actualmente estamos en una alta vulnerabilidad de la delincuencia y propensos a los robos, por lo tanto queremos dar solución por medio de una aplicación popular de forma instantánea, inmediata y a la vez interactiva. Consiste en una SP32CAM, la cual está programada en la aplicación Arduino y el bot de TLA, que funciona cuando el sensor detecta algún movimiento, manda una notificación a Telegram y a la misma vez toma una fotografía. También podemos mandar comandos para acciones manuales como acelerar flash, foto manual y transmisión de video en vivo.